Vamos a aprender en esta ocasión la interrogación en francés. En francés se construye la oración interrogativa igual que en castellano, situando el verbo delante del sujeto. ¿Vienes tú con nosotros? ¿Vienes tú con nosotros? ¿Has dinero? ¿Tenéis vosotros dinero? ¿Has dinero? En francés se utiliza únicamente el segundo signo de interrogación. Además, en la tercera persona del singular, masculina o femenina, y por cuestiones fonéticas, se coloca una T entre el verbo, si finalizan vocal, y el pronombre. ¿Escucha ella música? ¿Tiene él un perro? Si el verbo es compuesto, entonces la oración interrogativa comienza por el verbo auxiliar, seguido del sujeto y a continuación el verbo principal. Es él alá con su amigo. ¿Se ha ido él con su amigo? Es él alá con su amigo. ¿Han comprado ellos el libro? ¿Han comprado ellos el libro? ¿Es que tenemos un chien? ¿Es que tenemos un chien?